Muy buenos días queridas amigas y queridos amigos, buenos días a quienes están aquí en la sala Matilde Brandau de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y muy buenos días a quienes nos están acompañando por plataforma desde diferentes países, por lo menos estoy viendo Brasil, Colombia, Argentina, Holanda, Ecuador. Y vamos a abrir entonces la quinta edición del Encuentro Internacional que originalmente era cine y derecho y luego se incorporó cine, series de televisión y derecho. Tenemos el honor y la alegría enormes de que nuestro queridísimo y brillante decano de la Facultad de Derecho, el profesor doctor Pablo Ruiz Tagle, nos está acompañando y va a decir ahora las palabras de bienvenida. Pero yo quiero decirle al querido decano que estamos muy agradecidos porque esté hoy en día con nosotros y con nosotras, pero en realidad estamos muchísimo más agradecidos por todo el enorme apoyo que le ha dado. Desde el primer momento en día con nosotros, desde el primer momento en día con nosotros, desde el primer momento en que asumió el decanato, el primer decanato, a la movida de cine, derecho y televisión y derecho, que se inició acá gracias al profesor Cristian Lepin Molina, que fue el pionero, fue el que trajo a la Universidad de Chile esto. Y luego, gracias a usted, señor decano, gracias a usted, gracias al apoyo que usted ha dado, gracias al coraje que usted ha mostrado dando ese apoyo a esta actividad, la Universidad de Chile se ha transformado en un polo mundial de cine, televisión y derecho. Yo creo que, en nombre de mí, no solo le agradecemos por estar hoy acá. Esa es la punta del iceberg. Le agradecemos por todo este apoyo de todos estos años que ha cuajado, señoras y señores, en que esta facultad haya sido la primera facultad del mundo que ha abierto una materia en pregrado cine, televisión y derecho. Y esto se debe a una sola persona, el decano Pablo Ruiz Tagle. Querido decano, por favor, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias, querido amigo, doctor Ricardo Rabinovich. Saludos a los integrantes de esta mesa y a todos los asistentes a este seminario. Yo estoy seguro que si yo no estuviese aquí y si el apoyo del decano al que se refiere, el Ricardo Rabinovich, hubiese sido más bien menguado, débil o... Esto se habría realizado igual. Eso es la verdad. Así que yo no creo que sea una pieza fundamental. Creo que la energía para realizar estas actividades está en las personas que tienen esta pasión, esta pasión bifronte, o trifronte a estas alturas, por el derecho, por el cine, por las series de televisión que a veces ilustran mejor que el cine. Estas cuestiones dramáticas que son, que son en verdad, si uno lo piensa con una atención especial, una forma de expresión artística ligada a la literatura. Porque las series y las obras cinematográficas tienen un guión, tienen un argumento, y ese argumento en sus aspectos más dramáticos son un derivado de la literatura. Uno puede pensar en imágenes puras, en aspectos estéticos, a veces en las películas se retrata el carácter mezquino de un personaje, la decrepitud de una oficina o de un tribunal, con la fotografía, con la escenografía, pero el núcleo de la cuestión está ligada, yo creo, al argumento, a los guiones, en definitiva, a las palabras. Y hay una capacidad en las obras cinematográficas y literarias de transmitir un mensaje que a veces no se recibe, o se recibe de una manera gradual, acerca del derecho, acerca de las tragedias que presenta el derecho, acerca de las zonas oscuras del derecho, que hace, yo diría, no solo conveniente, sino necesario, el poner atención a las grandes obras cinematográficas y a las series de televisión, que cada vez con mayor inteligencia, retratan el mundo del derecho, de las personas que recurren a los tribunales, a las oficinas de abogados, a los abogados y abogadas transfugas y delincuentes, bueno, todo eso que conocemos. Lamento ayer no haber concurrido al encuentro, había la necesidad de tomar exámenes orales, y entiendo que hubo un problema en la transmisión, me excursos por esa inconveniencia, quizás mejor que los que estaban esperando el mensaje, francamente no lo hubiesen escuchado, pero hoy estamos acá, estamos acá, y yo quería hacer notar algo, estamos acá conectados en vía remota, gracias a una tragedia mundial, la pandemia, y eso es bastante paradojal, el que como ha dicho el doctor Ravinovich, a partir de una experiencia trágica, de una experiencia de dolor, de sufrimiento, el ser humano haya sido capaz de construir nuevas formas de comunicación, nuevas formas de contacto simultáneo con Holanda, con personas que están en países extranjeros que pueden conectarse con nosotros que estamos aquí de modo presencial en esta sala. Como decano, y para hacer las cosas que hacen los decanos, les doy la bienvenida a esta quinta versión del Encuentro Internacional sobre Cine, Serie y Derecho, una iniciativa interrumpida que no se interrumpió durante la pandemia y el estallido social que sucedió aquí, a una cuadra, y ustedes ven las personas que estén visitando de otros países, que hay, en fin, latones y construcciones que revelan lo que es el trabajo reconstructivo que ha sido necesario después de, y hay también una cuestión que es muy simbólica, yo creo, para nuestro país, en la principal plaza, que es una plaza que ahora ya tiene varios nombres, se llamó Plaza Baquedano, Plaza Italia, y luego Plaza, no sé, Dignidad, le pusieron algunos, y otros, qué sé yo, Plaza Matapaco, que era el nombre de los perros, ha tenido varios nombres, pero esa plaza tiene un plinto, es decir, un pedestal vacío. Yo creo que esa imagen revela, con más profundidad que ninguna otra, el momento político que vivimos en Chile, es decir, revela la idea que en Chile no sabemos a quién admirar, no sabemos quiénes son las personas que representan un ejemplo moral, un ejemplo político, sobre el cual podamos ponernos de acuerdo, y ese pedestal está vacío, y estando vacío, es una sociedad que está un poco a la deriva, hay una dificultad muy seria, muy profunda en nuestro país, esto tendrá en algún momento que resolverse, si me preguntan a mí, y yo pondría a Gabriela Mistral, pero pueden haber distintas opiniones sobre esto, y es la situación en la que estamos. Aquí han trabajado desde el inicio los profesores Cristian Lepin, de nuestra facultad, el profesor Álvaro Mitealba, Ricardo Ravinovic de ECMA, de la Universidad de Buenos Aires, ha trabajado también, quizá más que nadie, el coordinador Francisco Castillo, que está ahí con cara de de los clavos sometidos, y ha permitido que esto suceda, y ha contado con el apoyo y la organización de la dirección económica de nuestra facultad, el Departamento de Ciencias Sociales, de nuestra querida hermana de la Universidad de Buenos Aires, el Máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, el Editorial Samurabi, que publica la revista Cine, Televisión y Derecho. Y la fuerza de esta alianza se expande este año con la primera versión del curso de formación general de pregrado, Cine, Televisión y Derecho, que tuvo un éxito tremendo de convocatoria, fíjense ustedes, que llegó a contar con más de cuatrocientos postulantes de primero a quinto año de la carrera, y ahí fueron seleccionados cuarenta que lo cursaron durante este segundo semestre académico. Esto ya es una realidad, no es una promesa. Los decanos muchas veces, como los políticos de provincia, hacemos puras promesas y nunca llegan a cumplirse. Esto ya es algo que sucedió. Estamos hablando de algo que está en ejecución. Y el estudio integrado del Derecho y el Cine es un campo interdisciplinario emergente que puede entenderse como una ampliación, como lo dije, de otras aproximaciones al Derecho y la literatura. Y a mí me está interesando mucho, les advierto, porque yo creo que ustedes si tienen esta dicción probablemente van a tener otra. Es decir, si a uno le gusta, por ejemplo, el vino, lo más probable es que le guste el Jerez y el Brandy, ¿no es cierto? Yo les digo, bueno, exploren también las conexiones entre el Derecho y la Música, entre la interpretación jurídica y la musical. Hay un libro publicado, hay un libro publicado en la editorial jurídica y a mi juicio es un libro extraordinario y que justamente se refiere a ese tema de interpretación en el Derecho y en la Música. La mala noticia es que está agotado. A veces se dice, bueno, estos libros no le interesan a nadie, son de teoría, este libro está prácticamente agotado. Quizás se pueden encontrar algunos ejemplares aquí en la tienda de la librería de la facultad. Son muy, muy directas y potentes las conexiones entre la música y la ejecución, interpretación musical y la interpretación jurídica. Este movimiento, entonces, el derecho y algo, el derecho y otra parte de la cultura es el ambiente en el cual el derecho, el cine y la serie se mueve y no es una especie de hobby, sino que refleja lo más profundo del derecho, que el derecho es parte de la cultura humana, no es una herramienta para ganar dinero, para ser más poderoso o para manipular a los otros seres humanos. El derecho es algo a veces imperfecto que sirve para construir la libertad, asegurar ciertos valores y por eso es parte fundamental de toda cultura humana. Desde hace más de una década que los profesores Lepin y Rabinovich han utilizado estas sesiones, estos análisis del cine como herramienta pedagógica para la enseñanza y han publicado el año 2018 el libro Cine y Derecho. Esta quinta versión del encuentro también refleja la internacionalización de nuestra facultad en la que estamos trabajando de manera muy activa en nuestro objetivo potenciar las alianzas de estrategia con profesores y profesoras de destacadas universidades para un intercambio académico que les beneficie de manera recíproca. Así es como hemos invitado al doctor Rabinovich que venga a enseñar algunas de las cosas que él conoce también, por ejemplo las cartas medievales y algunas otras cuestiones del más alto interés al pregrado de nuestra carrera y estamos trabajando en fin con Emiliano Bois en el área del Derecho Internacional Marcelo Alegre que vino y están yendo profesor Letini Fuenteal a la Universidad de Buenos Aires o sea vamos y venimos en un proyecto de internacionalización sur-sur en el que estamos empeñados y que cada vez es más fructífero. La experiencia entonces es variada es atractiva el cine es un material didáctico pero esa palabra está por aquí doña Francisca está por ahí está bien didáctica es una parte central de lo que hacemos en toda escuela pero también es el cine un espacio de goce de recreación de de digamos eh vivir con alegría las cosas nobles que puede dar la profesión los los momentos realmente eh inolvidables de la justicia de la justicia en todo su eh en todo su poder es entonces eh un antídoto a los discursos de odio de violencia de cinismo el cinismo no es hipocresía vivir sin reglas eh y en particular el cine latinoamericano y en derecho el cine estadounidense el cine europeo cine oriental muestra los aspectos culturales que cada una de estas sociedades tiene y contamos con expositores de una diversidad eh extraordinaria que realmente engalanan estas eh sesiones porque expondrán profesores profesoras de Argentina de España de México de Perú de Malta de Brasil de Colombia de los Países Bajos y de China incluso y bienvenida eh de nuestro país y creo que eh siguiendo estas sesiones vamos a ser capaces de aprender cosas muy nuevas y profundas acerca del derecho para terminar eh les deseo una muy fructífera jornada espero que lo inspire que acreciente las energías que nos permitan eh seguir con estos proyectos como este encuentro internacional sobre cine series y derechos y la verdad es que eh lamentablemente tendré que retirarme me quedaré un un minuto más no podré estar también son cosas que hacen claro esas son estas visitas de médico que hacen los decanos y todo quieren que termine pronto su discurso y que se vaya bueno ya me voy eh y les agradezco enormemente eh el que el que puedan realmente el que puedan trabajar en serio en esta y en serio significa llegar estimado eh Ricardo Cristian a a publicar y a publicar trabajos de coautoría es decir que exista una reflexión compartida eh sobre una obra yo he pensado cómo podría expresarse el mejor resultado de una jornada no es que yo tenga la última palabra pero mis hijos adolescentes que cuesta eh ya no son tan adolescentes eh también por la edad y todo pero cuesta interesarlos en cosas que a mí me interesan lo que a ellos se interesa sí que están interesados pero y yo he descubierto que hay unos eh libros que inevitablemente por lo menos los gojean y los abren y son unos libros que tienen un título así como mil mil películas para ver antes de morir y son unos libros muy bien editados muy bonitos mil novelas para leer antes y yo creo que nosotros tenemos que partir eh por una publicación de ese tipo es decir que haya eh una invitación a esas personas que no han reflexionado sobre el cine las series de televisión y el derecho eh que puedan ver ahí reflejar en una publicación estos ejercicios de manera que se sientan atraídos y no los llenemos de hiperteoría ojalá no exista entre ustedes ninguno que tenga un afán estructuralista de hablar del del en fin del del argumento de la de la del del yo inconsciente todas estas cosas que enseñaban los profesores de literatura que no les gustaba la literatura a a los estudiantes y que los alejan de la lectura pongamos esas cuestiones atractivas y dramáticas que tienen las obras cinematográficas y televisivas por delante y vayamos y vayamos a la juventud vayamos directamente a los jóvenes a tratar de invitarlos a que la reflexión que ellos puedan hacer en torno a estas obras los acerquen a través de estas obras al derecho viceversa a la cultura y a los valores de la humanidad que es lo que nos interesa muchas gracias mi querido muchísimas gracias querido decano le paso ahora la palabra ya se va a ir señor decano me espero un poco para ver si me critican entonces no bueno justamente le preguntaba por eso no le preguntaba por eso entonces las críticas las críticas las pasamos para después la verdad que tenemos no tenemos ninguna decano así que quédese tranquilo le paso la palabra a mi querido amigo y compañero de aventuras como bien dijo el señor decano a lo largo de muchos años la persona a la cual sin la menor duda se le debe que el tema de cine y derecho haya afincado tan fuertemente en la universidad de Chile el profesor Cristian Lepín Molina adelante muchas gracias buenos días señor decano señor director académico buenos mis compañeros panel y a los asistentes tanto de manera presencial como virtual en un modo híbrido bueno difícil sentir el señor decano pero yo creo que la perseverancia está a la vista cierto hemos realizado cinco encuentros varios de ustedes tuvieron el estallido social que tuvimos que cambiar de sede después pasar a modalidad virtual con la pandemia y después tratar de reincorporarnos en una situación que no sabíamos si era híbrida o no y ahora estar ya en este quinto encuentro año a año creo que da cuenta de la perseverancia que señala el señor decano pero lo que no comparto es que sin duda su apoyo ha sido fundamental tanto el de él directamente como todo su equipo especialmente el director académico el profesor Fuente Alba y Francisco Castillo que están acá presentes porque sin duda uno puede tener muchos ímpetos muchas ganas pero el apoyo institucional está a la vista digamos o sea el señor decano en sus palabras ha dado cuenta de una serie de actividades digamos no son solo cinco encuentros internacionales que además están estos vínculos internacionales con la universidad de Buenos Aires y Girona presentes digamos y de manera permanente sino que también están las revistas que llevan cuatro números están los cursos de pregrado en fin hay una serie de actividades asociadas que no quedan solamente en estos encuentros que ya es bastante digamos el señor decano inaugura actos todos los días pero me imagino que todos no tienen esta convocatoria y eso que se va a ir sumando gente durante el día tanto presencial como virtual y eso da cuenta yo creo de un punto que también señaló en su intervención de la seriedad con la que se ha trabajado y que hemos demostrado que el arte la cultura el cine se puede disfrutar pero también se puede analizar y puede servir para un análisis riguroso yo creo que está a la vista por la calidad de las ponencias en este encuentro van a participar más de 40 académicos y académicas de distintos países de 12 11 12 países y vamos a tener dos días de trabajo así que nos vamos a apurar con Ricardo para empezar ya a escuchar el material que cada uno de ustedes ha preparado entonces hay un trabajo arduo que además está siendo reeditado porque ya otras universidades también están inaugurando su encuentro o su jornada sobre cine y derechos en nuestro país y en otros países también porque también este encuentro ha sido referente para que se inician actividades en otros países incluso de Europa entonces creo que es ya un lugar un sitio especializado y quizás ha ganado su fama cierto este encuentro y que tiene que ver con esa seriedad y rigurosidad y la perseverancia que también señalaba en cuanto a también a lo importante que ha sido la labor de nuestra autoridad también está la motivación el señor Recano siempre nos deja un desafío partido por las publicaciones después por el curso de pregrado y ahora nos alienta a otro tipo de publicaciones y otras disciplinas en lo particular la música la estamos trabajando también ahí está el profesor Ricardo Pérez de Arce hace tres años y estamos preparando una publicación con estudiantes de nuestra facultad de Cano que va a ser relacionado también donde se analiza música y derecho así que estamos en esa línea y esperamos perseverar también con otros proyectos similares lo importante para no alargar demasiado esta intervención es que además de la perseverancia y la seriedad está el trabajar el derecho con rostro humano que es la diferencia que nos da el cine ver los problemas que aquejan a las personas y a las que nosotros como abogados deberíamos aspirar a solucionar porque muchas veces se nos olvida el ganar dinero el tener una fama un prestigio como que trata de o nos nubla un poco y se nos olvida que cuando ingresamos a las facultades de derechos es precisamente con una vocación de servicio de solucionar los conflictos y los problemas de las personas y esa gran ventaja la tiene el cine a diferencia de otras artes es que es mirar el rostro el sufrimiento la alegría las emociones de las personas así que lo invito a seguir en esta actividad a perseverar agradezco nuevamente a la autoridad y a todos los que están presentes muchas gracias muchísimas gracias querido Cristian bueno solamente me queda agradecerle al querido profesor Álvaro Fuentealba por el apoyo que ha dado desde que desde que tengo memoria a estas actividades siempre 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 incluso después de haber sido embestido por una micro de la Transantiago habiendo él sufrido lesiones que por suerte no le impiden estar acá y la micro está todavía en reparaciones porque pegó contra la cabeza el doctor Fuentealba posiblemente el vehículo tenga que ser dejado fuera de servicio y quiero hacer dos cosas primero le quiero pedir a un señor que tengo acá adelante que se llama Francisco Castillo que se ponga de pie no si se lo quiero pedir se lo quiero pedir y quiero pedir por favor que le den un enorme aplauso a este hombre no 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 se sienta porque después él dentro de unos minutos va a participar va a participar como expositor va a participar como coordinador pero les puedo garantizar que si no hubiera sido por Francisco ni el evento de ayer ni el evento de hoy mañana se hubieran podido realizar en este momento está con un duro tratamiento psicoanalítico de recuperación porque cada vez que ve mi imagen o escucha mi nombre tiene una crisis convulsiva bastante bastante importante por suerte hasta ahora ha venido sobreviviendo pero bueno le ha dicho la psicóloga que lo trata que desgraciadamente no es recuperable la cuestión pero él igual le insiste así que yo te pido públicamente disculpas por todo lo que te he estado jorobando durante todo este periodo mandándote whatsapps y todo todo el tiempo pero muchísimas gracias y quiero quería que no se vaya el señor decano porque públicamente porque como usted nos lanza desafíos públicos porque usted nos lanza el guante delante de toda la gente de una manera completamente impúdica si se quiere nos lanza el guante delante de toda la gente y dice bueno a ver si son capaces de hacer un curso de pregrado pa hicimos el curso de pregrado muy bien perfecto a ver si son capaces de hacer una publicación pa hicimos la publicación bueno perfecto yo ahora le voy a tirar un guante a usted yo le quiero pedir por favor que a partir del año que viene se incorpore como profesor a los cursos de válidos para el doctorado de la universidad de buenos aires le quiero pedir esto como director del programa y se lo pido públicamente para que no pueda decir que no porque queda muy mal si dice que no y le pido por favor que a partir del año que viene año 2024 usted se incorpore como profesor para nosotros será un honor enorme verdaderamente contar con usted como profesor en el programa bueno muchas gracias muchas gracias con tan distinguidos colegas y por esa tremenda invitación uno de los defectos que tiene tengo quizás no es el peor hay otros muchos peores es que yo tengo una adicción tremenda por hacer clases incluso siendo decano y como decía el gran decano Calabresi cuando ya nadie quiera escucharme y yo esté muy viejo estoy disponible para pagarle a los estudiantes para que vayan a ir donde me inviten a hacer clases se los aviso porque si ustedes tienen la mala ocurrencia de invitarme voy a ir y bueno ustedes lo harán a su propio riesgo muchas gracias querido igual está muy bueno lo de que usted pague pero todavía no eso todavía no eso todavía es en verdad una alegría muy grande estar entre amigas entre amigos la profesora Andrea Castroni también el profesor y director Álvaro Fuentealba y me encantaría nombrarlos a todos porque creo que cada persona cuenta aquí lo que se está haciendo es es importante es grande es renovador y yo creo que a veces cuando uno está participa en 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 una en una experiencia novedosa no se da cuenta de la incidencia que eso puede pueda tener y me alegra ser parte de de todo esto muchas gracias gracias a usted gracias